Música Déjame que acaricie tu lindo pelo Y luego te vas Quiero besar tu frente Porque presiento que no vendrás Quiero ver en tus ojos La luz eterna de las estrellas Sé que para mañana estarás tan lejos Que no están ellas Dame un beso mi amor La despedida En el te dejaré Toda mi vida Con tu beso mi amor Vendrá mi muerte Sabes que no podré Vivir sin verte Solo un beso mi amor Es lo que pido Y en el beso se irá Mi alma contigo Dame un beso mi amor Mi amor de despedida Mi amor de despedida En el te dejaré Toda mi vida Toda mi vida Con tu beso mi amor Vendrá mi amor Mi amor de despedida Sabes que no podré Vivir sin verte Solo un beso mi amor Es lo que pido Y en el beso se irá Mi alma contigo Mi alma contigo